Y ahora, así es, José Luis Jerez. Estamos en Manhattan. Queremos preguntarle, en República Dominicana, hay personas que están interesadas en cambiar el Viernes Santo por el Sábado Santo. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Está de acuerdo con que lo cambien? ¿Del Viernes Santo para el Sábado Santo? Ah, para el Sábado Santo. ¿Usted está de acuerdo? No. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que el Viernes Santo es un recordatorio de lo que pasó en la Cruz del Calvario. Exacto. Pero si lo cambian para el Sábado, no es lo mismo. No, no es la misma cosa. No, no es la misma cosa. Bueno, son tres. Vamos a preguntarle aquí a la señorita. Dígame, ¿usted está de acuerdo con que se cambia el Viernes Santo para el Sábado Santo? ¿Cuál es su opinión sobre eso? No. ¿No quiere que lo cambien? No. ¿Y por qué no? Porque es una tradición desde hace mil años atrás. Por eso, esa es la razón, porque una tradición, o sea, no puede, no sigue siendo el Sábado Santo, Santo y el Viernes Santo sigue siendo santo también, o sea, no entiendo. No. O sea, ¿no está de acuerdo con que se cambia? El Viernes y el Sábado no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué usted manda como mensaje a la gente que está tratando de cambiar? Que no lo cambien. Que no lo cambien. Por nada en la vida. Ah, por nada en la vida, así es. Bien, amigos del Mega Show, estamos en la 181 y San Nicolás, en Manhattan. En Manhattan, queremos saber la opinión de este señor. En República Dominicana tratan de cambiar el Viernes Santo para el Sábado Santo. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Usted está de acuerdo con que se cambia el Viernes Santo para el Sábado Santo? No, señor. Lo que Dios es impuesto, no se puede el hombre disponer. El hombre está pasando con él. Pero ¿se podría cambiar realmente el viernes para el Sábado? No, señor. ¿Viernes para el Sábado Santo? Pero hay legisladores que tienen que cambiar. No, no importa, no importa, porque el hombre ya se está pasando contento. El hombre ya quiere estar haciendo cosas que Dios no le ha dicho. Bueno, mi hermano, pues esa es la opinión del amigo. No, no, no. Seguimos con el Mega Show. Están tratando de cambiar el Viernes Santo para celebrarlo el Sábado. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ninguna de las tres? ¿Cómo que no? Viernes Santo, Día de Cristo. Ok, pero ¿no se puede cambiar para el Sábado? No, no, no. ¿Y usted qué opina? Sí, se puede. ¿Se puede cambiar? Porque el Sábado es un Sábado Santo. Sí, pero entonces no es un cambio, no es un cambio, entonces. Pero le pregunto, ¿usted está de acuerdo que se cambie el Viernes Santo para el Sábado Santo, que se celebre así? Bueno, porque... ¿Dónde inventaron ustedes? No, no soy yo, es en República Dominicana. No. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Usted está de acuerdo que se celebre el Viernes Santo el Sábado Santo? No, el viernes. El viernes. El viernes se come habichuela con dulce. Exacto. Se va a la iglesia. Se hace el amor. Y todo. No, amor no. ¿Que no? ¿Y por qué? Porque eso es... Se suena la gente pegada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en serio. ¿Usted se ha pegado? ¿Usted se ha pegado un día? No, no. No, que no. ¿Usted está de acuerdo con que se cambie el Viernes Santo para el Sábado? No, no. ¿Que no? ¿Y por qué? Porque no, porque es viernes, viernes. No, pero... Bueno, seguimos con el Mega Show por el TN Micro Internacional. Así es, José Luis Jerez.